Saludos a todos. En esta ocasión les traigo una de las plantas más medicinales que existe. El jugaban o cabo de hacha. Propiedades medicinales comprobadas. Es antiinflamatorio, antigiardial, es depurativa, antitumoral, o sea sirve para el tratamiento del cáncer. Es energética. Enfermedades que curan. El asma, la bronquitis, la neumonía, sirve para el tratamiento de la próstata, para las enfermedades de la hipertensión arterial, las personas que padecen de la presión. Sirve para tratar la diabetes, para tratar el fibroma uterino. Sirve para los problemas del sistema digestivo y sirve para tratar la impotencia sexual. A ver, las propiedades de esta planta no son un mito. Si publico de esta planta es porque la conozco bastante bien. Yo he hecho uso de ella y varios conocidos han hecho uso de esta planta. Incluso hay testimonio de personas que viven aquí en mi pueblo donde yo vivo que han padecido de cáncer. Sí, de cáncer, de esa enfermedad tan mala del cáncer. Conozco personas que las mandaron ya a morir a la casa. ¿Me entienden ya personas que el médico las mandan para la casa a morirse? Sí, he conocido personas que han empezado a tomar el jugabán en esas condiciones tan avanzadas de la enfermedad. Pero han tomado el jugabán con fe. Y hoy por hoy están aquí con nosotros. Lograron superar el cáncer. Y así hay muchos testimonios de las propiedades de esta planta. ¿Cómo utilizar esta planta? ¿Cómo es que se toma esta planta para obtener sus propiedades medicinales? A ver, para lo que es la anemia, para el asma, para la bronquitis, para la pulmonía, se recomienda el cocimiento de las hojas de la planta. Hacer cocimiento de las hojas y tomar esa bebida en pequeñas cantidades. Por lo general se toma tres veces al día. En el desayuno, en el almuerzo y en la comida. Una pequeña tacita del tamaño de una tacita de café. Eso es lo que se toma. La parte más utilizada de esta planta y la parte más medicinal que tiene, la parte más fuerte que tiene esta planta, es la raíz de la planta. Las raíces del jugabán. Y escuchen bien su forma de preparación. Escuchen muy bien. A ver, para preparar la infusión, el cocimiento de la raíz del jugabán, se coge un pequeño trozo de la raíz y se hierve en una vasija. Y hay que esperar a que el agua esté bien hervida. Y se esperan unos minutos a que hierva. Luego de que hierva bien, se deja en reposo y se deja enfriar. Y se puede guardar en el refrigerador. Por advertencia, para tomar esta bebida, yo recomiendo tomar dos veces al día solamente. El tamaño de una taza de café. Dos veces al día. En el desayuno y en la comida. No tomar más de esa cantidad. Porque es una planta muy fuerte. Y las raíces son muy fuertes. Y si usted toma demasiado, puede hacerle daño. En caso de que usted note que la planta le está haciendo daño, que usted empiece a sentirse mal, no se asuste, sencillamente suspenda el tratamiento por una semana y luego repítalo. Pero esta vez con una dosis menor. O sea, si se tomó dos tazas, solo tómese una sola al día. O tómese la mitad de una taza más pequeña dos veces al día. Yo recomiendo tomar esta planta durante 21 días. Luego de esos 21 días, dejar de tomar por lo menos 7 o 10 días. Y luego repetir el tratamiento si es necesario. En casos difíciles, en casos difíciles, en casos de tratamiento del cáncer, se recomienda tomar bastantes veces. Entre más usted haga el tratamiento, mejor. Pero es así como les expliqué. Tomando durante 21 días. Reposando 7 días. Propiedades en las religiones afro-cubanas. En la regla de hocha, es una planta que le pertenece al oricha o ya. En general, en las religiones afro-cubanas, se usan para baños de despojo. Se dice que sus hojas purifican y disuelven todo lo malo. Una planta bastante utilizada en la regla de hocha, en el Palomonte, en el Inquísima Longo. Les recuerdo que no revelaré muchos secretos religiosos sobre la planta. Que el objetivo fundamental del video es para que usted conozca y aprenda a reconocer esta planta. Hubaban o cabo de hacha. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si quieres seguir aprendiendo sobre las culturas afro-cubanas, sobre el Palomonte, sobre el Inquísima Longo, sobre las diferentes plantas del monte y sus propiedades medicinales y religiosas. Suscríbete a mi canal para que continúes aprendiendo sobre los diferentes temas sobre la cultura afro-cubana. Gracias. Gracias.